Hoy tenemos una buena noticia para los armenios. El día 21 de diciembre radicamos un proyecto ante el Ministerio del Deporte, al Dr. Lucena, por 4.673 millones de pesos para las adecuaciones del Estadio Antiguo San José, que consta de canchas sintéticas, iluminación y obras complementarias. Hoy tuvimos la buena noticia aquí con nuestro director de Indeportes, que el ministro nos aprobó este presupuesto, ese recurso, para que los armenios puedan gozar de este nuevo Estadio San José remodelado con todos los juguetes. Así que a nuestro ministro, a nuestro presidente Iván Duque, un agradecimiento especial y a todo el trabajo de Indeportes por este merecido reconocimiento hoy con este recurso.